Y con Pablo Tiburcia, quien, la verdad Pablo, te voy a decir la verdad, yo estoy más motivado con ver la final de Primera Nacional, del reducido Primera Nacional para ese ascenso a la Liga, para la Primera, digamos las cosas como la decimos siempre. Y espera una ciudad, Río Cuarto y Platense después de 22 años. Es cierto, que de la Copa Libertadores, pero bueno, hablemos de la final de la Libertadores. Sí, la Libertadores porque no hay, bueno, no hay argentinos, está Lustó. Está Lustó. Cuando está un árbitro. Gracias a que no hay argentinos pudo dirigirle al mejor árbitro argentino. Gracias a que no hay equipos argentinos, lógicamente estábamos todos esperando un River Boca en el Maracaná, hubiese sido la frutilla del postre, pero se enfrentarán justamente los verdugos de ambos, el Palmeiras y el Santos, que además vienen no tan complicados como hasta las semifinales, sino Palmeiras recuperó a Felipe Melo, no lo va a utilizar aparentemente Ferreira, el técnico lo va a poner en el banco, sí tiene a Gustavo Gómez, tiene el equipo afiladísimo, ¿no? Más allá de todo, el Santos sin problemas con este chico Soldano que andan bien, ¿eh? Soteldo. Soteldo, perdón. Soteldo, ese es nuestro querido polémico de Boca, pero gran pibe. Bueno, Soteldo, el venezolano que juega muy bien, que mide solo un metro cincuenta y ocho. Pero no lo podés agarrar. Que no lo podés agarrar, que es atrevido, que lude para adelante, es goleador, tiene una pegada fantástica. Y después el equipo de memoria. No hay demasiados inconvenientes para ambos equipos, hasta inclusive, podemos decir que hace una hora salieron todos negativos para ambos. No hay sorpresas de último momento. El tema del COVID de Conmebol, que es un poquito más estricto que el del campeonato brasileño. Claro, claro. Me gustó el UD para adelante, porque es cierto que algunos tienen gambeta, pero se van yendo de la zona de fuego. ¿Sabes qué me sorprendió? La millonada en juego. Sí. Los millones de dólares en juego. Hay placas, ¿no? Hay placas de eso. Sí, sí, no solo eso, sino lo que pierden por no jugar, en este caso, el que sea derrotado, el Mundial de Clubes. Claro, claro. Es terrible. Mirá, 15 millones de dólares para el campeón de la Copa Libertadores de América. Es decir, por ganar mañana. Por ganar mañana. Porque a eso hay que acumularle los siete y pico que ya ganaron. El total acumulado que estás diciendo, 22.550.000. Es mucho dinero. Y 6 millones el subcampeón. O sea, hay una diferencia de 9 millones para el que gane... Claro, hay una gran diferencia. Porque vos, fíjate, si vos ganás la sudamericana, el segundo se lleva a la mitad. Acá no es lo mismo. Acá es un 150%. ¿Viste? Es distinto, es distinto. Bueno, 1.250.000 si gana la Recopa, que es justamente el que enfrente al ganador de la sudamericana, que fue Defensa y Justicia. Solo por acceder a la próxima Libertadores, 3 millones, que está clasificado, lógicamente, si gana el Mundial de Clubes, 5 millones más. Sí, para eso ya habrá un trabajo extra que será ganarle al Bayern, ¿no? ¿Te la hago redonda? ¿A vos te gustan los números redonditos? Me gusta, sí. Simplifica. ¿20 palos? ¿Te gusta? Aparte te lo digo con el idioma a la calle. ¿Cómo no? Hacés un lindo presupuesto para ver lo que viene. ¿20 palos? Si vas a Japón. Si vas a Japón. Si lo ganás, 22. Bueno, es viático para ir a Japón, ¿eh? ¿Vos pensías a mí para cubrir el... Ah, no, pensé que me decías a Abril para cubrir el Mundial de Clubes y me anotaba. Bueno, bueno, en algunas ligas es joven. Sí, sí, sí. Qué época la de los medios, Pablo, ¿eh? Qué época aquella de los medios con tanto viaje. Gracias, Pablo. Y bueno, por favor. Diana.